Hola amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien. Como lo prometí el día de hoy, vamos a hacer un video que consta de dos partes. La primera parte va a ser relacionada con los eventos de la semana 23 y la segunda parte va a ser relacionada con cruces encantados. Así que vamos a empezar con el de la semana 23. Y bueno, miren, apenas abrí Dragon Mania, me acaba de llegar un regalo con 15 pases ancestrales. Así que vamos a reclamarlos. Aquí está. Y bueno, aquí me sale, ya saben, la advertencia y ahí está, miren. Algo nuevo que acaba de llegar es el dragón de la semana, que es el dragón de castillo. Aquí está, elementos piedra, tierra, perdón, tierra, sombra y metal. Y bueno, utilizando estos dragones lo podemos conseguir. Ahorita vemos ese cruce y vamos a revisar precisamente aquí los eventos. Miren, tenemos todavía el evento de dados de dragón. Tenemos la mazmorra eterna, ahora con este dragón que es el dragón de... Miren, aquí está lo que les comentaba. Si la mazmorra termina y tú todavía tienes piedras de paso, bueno, pues las se convierten en estas fichas para conger por premios. Vamos a reclamarlas. Creo que hasta cierto punto me convienen más las fichas que estar buscando cofres, pero bueno. Y si nos metemos a la reyerta, vamos a utilizar cualquiera. Esto solo para efectos demostrativos. No, creí que iba a haber... Ah, ya, no. Me tengo que ir a explorar para ver el dragón que está como disponible. Ahorita voy a abandonar la batalla. Solo quería mostrarles cuál es el dragón. No recuerdo su nombre. Creo que es el dragón de bonsai o cuál será. Vamos a ver. Aquí está. Sí, dragón de bonsai. Es el que tenemos durante esta semana del 23 de marzo. Y bueno, tenemos la cría relámpago, que es precisamente el dragón de océano. Aquí tienes que tener dragón de negro y dragón de cobre para poder conseguirlo. No tengo ni uno ni otro y pues mucho menos puedo obtener el dragón de océano. Si ustedes ya lo tienen disponible, adelante chicos. Hacer ese cruce de cría relámpago. Siguen las dos revueltas. Y recuerden, tenemos asedio de clan. Entonces necesitamos invocar fuegos fatuos para esto. Miren, aquí mi clan ya está como con 50 mensajes encima. Yo por lo pronto voy a ir a las misiones que me piden. Conquistar dos campañas y empezar con esto. También está, les decía, dados de dragón todavía disponible. Acá, miren, tengo 21 minutos para lograr estos seis acciones. Aquí vamos a darle rápidamente reunir seis de comida. Este, ese es rápido. El lograr el cruce de dragón. Ah, bueno, aquí también tengo que liberar un espacio en mi criadero. Así que vamos rápidamente a hacer espacio. Y de paso, ¿por qué no? Vamos a alimentar a este pequeño dragón. Creo que si mal no recuerdo, yo lo alimento hasta un nivel 8. Y con eso es suficiente para poder obtener estos elementos. Vamos, 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 vamos. Ahí está, 8 y creo que ya maté dos pájaros de un tiro. Exactamente, alimentación, alimenta a dragones, reúne comida. Y voy por el tercero, que es el cruce. Ahorita les explico en qué consisten los cruces encantados. Nada más para efectos del juego y conseguir mis 200 puntotes. Voy a seguir cruzando mi dragón de guerra. Oro rápidamente lo reúno con mi cámara dorada. Ahí está. Así que ya debí haber cubierto cuatro, exactamente, cruzar dragones, alimentar dragones. Me faltan las batallas y ganar criaturas. Les decía, aquí también ya termina este evento. Vamos a recogerlo rápidamente. Les decía que cuando vamos acá, me pide conquista dos minas. Así que a la par voy ganando batallas. Vamos a buscar las minas, pero no en el modo heroico, sino en el modo normal. Debo de tener dos batallas. Vamos a recolectar un poco de oro. Ahorita no me quería entretener en eso, más bien me quiero ocupar en las batallas. Aquí están disponibles. Por ejemplo, ahí se ve que el juego se traba un poquitillo. Ahí está. Ya el oro ya se está recolectando. Y bueno, ahorita no me interesa mucho el oro. Tenemos bastante. Pero hay momentos en los que me tardo un poquito más. Y mientras le doy un traguito a mi café. Listo. Primera batalla completada. Vamos a la segunda. Y así voy a estar ganando fuegos fatuos. Yo escojo regularmente las misiones que me permiten rápidamente agarrar o recolectar fuegos fatuos. Aquí por ejemplo esta misión es bastante sencilla. Ahí están dos. Y vamos para allá. Reclamamos. ¿Qué más me puede dar batallas? Realizar 16 golpes perfectos o usar la furia de dragón. Creo que por lo pronto voy a ir por los golpes perfectos que pareciera ser un poco más tardado. Pero por las batallas que tengo que lograr me va a tomar un poco de tiempo para avanzar en los dados de dragón. ¿Y qué más tenemos chicos? Bueno, pues justamente tenemos el asedio de dragón. Perdón, el asedio de clan. Que es el que estamos ahorita trabajando para esta semana. Así que le echen muchas ganas para que puedan ganar las recompensas de clan. Aquí está otro. Y vamos a seguir dando batallas. Aquí está uno más. Y cafecito. Ah, qué rico cafecito el que me estoy tomando mientras hacemos estas batallas. Vamos, vamos. Venga, uno más. Entonces, estoy tratando de ganar los puntos de los dados de dragón. Así como también estoy tratando de ganar para el asedio de clan. La cría relámpago, les comentaba. Ahorita no la voy a ejecutar. O bueno, no la hice de momento. Solo porque no tengo los dragones. Solo por eso. ¿Qué tal, eh? Pero vamos a ver. Ahorita ya tengo en mi criadero algunos de los dragones. Uno de los dragones que están pidiendo. Venga, venga, venga. Me estoy dando un poco de prisa, chicos. Y voy muy acelerado. Es porque recuerden que el evento de dados de dragón tiene poquito tiempo. Miren, vamos a verle otra vez. Dados de dragón. Me faltan dos batallitas más. Y aquí están estas cositas. Regularmente, pues, me alejo un tanto para poder buscarlas. Aquí está otra. Y aquí está otra. Si hubiera sido un video en vivo, les pediría que me ayuden a encontrarlas. Ay, caray, ¿qué pasó ahí? Ah, solo un refresh, una actualización silla. Y bien, bien, bien. Creo que me falta un poquito más. Bueno, parece que todavía no hay disponibles. Me faltan dos más y dos batallas más. Pues vamos a las batallas. Al final de cuentas, estoy buscando. Recuerden que por batallas pueden ser en cualquiera de estas. En las minas también. Y también en la arena. Esos traten de conseguirlos. Recuerden que ahí también obtienen recompensas de comida. Y recompensas de otro tipo de premios. Que son pases de dragón. No recuerdo exactamente cuáles, pero ahí los tienen. Miren, aquí uno más. Y rápidamente, bueno, vamos a coger el oro. Creo que vamos muy bien en cuestión de tiempo. Como pueden ver, no necesitan tanto tiempo. Una vez que llevan cierto nivel. Para poder conseguir todos los ítems. De hecho, no lo revisé. Pero muy seguramente. No, no, seguramente. En el evento de dados de dragón. Debe de haber en el bingo. Un bingo nuevo. Ahí está, miren. Creo que con este estoy cumpliendo. El acción número 5. Solo me falta 3 criaturas. Y les decía que aquí está mi bingo completamente nuevo. Que me ofrece piezas del dragón de chatarra. Por lo que veo, 25 pases y agotamos las localidades. Así que, enhorabuena a los que estaban esperando pases. Ahí están. Aprovechen. Uno más. Y otro más. Y ahí está. Estoy completo por ahora. A mí me faltaron 10 golpes perfectos. Puedo ir invocando estos dos juegos fatuos. En un asedio de clan. Creo que puedo ganar un par de golpes perfectos aquí. En la mazmorra de dragón. Solo déjenme ver qué misiones tengo aquí. Derrota con ataque débil. Y ataca también. Y derrota dos dragones con un solo golpe. Este lo puedo lograr con mi dragón de acá. Y el débil ahorita... Híjole. A ver. Ah. Pero pensé que estaba a punto de perder. Este no los derrota. Derrita iba a decir. Derrota. Y ahí está. Ahora sí. Creo que puedo utilizar mi dragón de nebulosa para derrotar un par. Así que, venga. Vamos. Ahí está. Aquí lo que me interesa son los golpes perfectos. Entonces, en cuanto a la misión diga completada, saldré corriendo de aquí. Vamos a ver. Ya se refrescó. Ah. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Quiero golpe perfecto. Ahí está. Todavía no lo consigo. Y sigo tomando mi cafecito. No es publicidad, ni mucho menos. Vamos aquí. Otro golpe perfecto. Si mal no recuerdo, eran 10. Ya perdí la cuenta. ¿Cuántos llevo? Pero debo llevar por lo menos unos 4 o 5. Miren, vamos a salir rápidamente. Si no se pierde nada, no se pierde tu avance. 11. 5 golpes, sí. Y seguimos con lo demás. Continúa reyerta, continúa reyerta. Aquí cuenta como un solo golpe. Ahí está. Entonces, me faltan 4 golpes perfectos. Ahí vamos, ahí vamos. 4. Y me falta derrotar 4 todavía. Wow. Están ganándome bastante. Debe ser porque es la primera batalla que tengo. Vamos por uno más. Ahí está. Me faltan 3. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Me faltan 2. Estamos a nada de avanzar en esto. Wow. Sí que me están ganando rápidamente. Antes de la primera. Debo de ganar más dragones para poder avanzar. Para aumentar. Aquí está mi número. Me falta 1. Y vamos, vamos, vamos. Solamente 1. Ahí está. Ya aumentó mi bonos de reyerta. Este nuevo bonos de lucha, perdón. Ahí en la reyerta. Ahí está. Este se murió solito. Y vamos, vamos. Uno más. Ya sé que pueden adelantarle aquí. Pero luego me cuesta un poco más de trabajo de ganar. O acertar los golpes perfectos. Ahí está. Misión de clan completada. ¿Por qué me detengo, chicos? Porque puedo aprovechar para seguir cumpliendo misiones. Recuerden que lo que les comentaba. Si salen de esta. Regularmente me meto casi por instinto ahí. Ahí está ya completada. Y puedo pasar a la siguiente misión. Que por ejemplo en este caso es. Ah, miren. Más fácil. Reunir comida de granjas. Esa está súper bien. Aquí ya está. Ahí está. Siempre las dejo por seis horas. Es regularmente el tiempo que tardo en regresar o más. Así que, pues bueno. Y ahí está. Puedo invocar tres más. Y me parece que. Este les decía. Casi no lo hago. El de cruzas. Pero el de los que yo uso en la mazmorra me pide 15. Estoy a casi nada de perder aquí. Ahí, aquí. Pero se remisa en cuatro minutos. Así que. 15 KO's. O 15 knockouts. Ahí está. Mira, por ejemplo. Ya no me preocupó que fuera el perfecto. Podemos avanzar ahora sí. Tenemos aquí. Derrota tres dragones con ataque débil. Y derrota dos con un solo golpe. Con este vamos a derrotar de un solo golpe. Y ahí ya llevo cuatro. Ah, perdón. Tres knockouts. Ahí están. Realiza 20 ataques normales. Y derrota tres con ataque débil. Nada que derrota con débil. Ahí está. A ver si lo puedo derrotar. Si no. Pues ni modo. Este es el que voy a estar intentando ahorita. Miren, ahí está. Me quedan cuatro dragones. Y todavía va a reiniciar. Ay, caray. Nada más. No le puedo ganar a este dragón. ¿Qué onda? Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Miren. Ya me derrotó otro dragón. Intentando hacer esto. Prefiero hacerlos de derrotar dragones con ataque débil porque son más complicados que los 20 normales. De hecho, los dragones de fuego y de luz ayudan mucho porque eso sí cuentan los tres golpes. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí desafortunadamente es para hacer uno. Solo me cuenta el dragón del medio. Y los demás me cuentan como otro tipo de golpe. Así que, bueno, así pues puedo aprovechar simple y sencillamente otra vez fuego. No importa. Ahí está. Y ya. Otro golpe. Normal, normal, normal. Fuerte y débil. Ahí está. Y aquí creo que me voy a aventurar por derrota 2. 18 normales. Ah, miren, mejor me voy por el débil. Y aquí está. Voy a bajar un poquito la velocidad, chicos. Yo sé que a ustedes tal vez les guste. Yo prefiero hacerlo en el modo tradicional. Lento como viejito. Porque ya estoy viejito. Y ahí está. Otro dragón derrotado. Me queda. No, ya no me queda nada. Ya solo me queda esperar a ver cómo mis dragones van perdiendo. Vamos por ataques normales. Ahí está. Uno más. Y qué más, qué más. Vamos, 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 vamos. Que ya debo de ir a la misión. A los dados del dragón. Así que, ahí está. Uno más. Venga. Ahí está. Estoy a nada de perder. A ver. Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda. Ya. Vamos, vamos. Nada más se está robando aire mi dragón. Miren, ya lo están aniquilando. Uno más y ya. Adiós. Exactamente. Pero bueno, no puedo. Debo dejar que termine. Le voy a dar reiniciar reyerta. Ah, caray. Ah, me quedan dos minutos todavía de reyerta. Miren, qué acelerado que estoy el día de hoy. Solamente logré seis kilos en la mazmorra. Me faltaron, pero pues ahorita reinicio. Y les decía, dados del dragón. Ahí está listo. Y consigue tres llaves de épico. Me quedan nueve minutitos, muchachos. Así que, a darle. Llaves de épico. Ahí está la primera. Y ahí está el bingo. Se me olvidó. Ahí tenemos pares. Miren, aquí ya me faltan dos batallitas. Y ahí está. Avanzamos ahorita el bingo. Ya también tenemos video de bingo. Recuerden, ya ahorita todo el mundo anda feliz y contento jugando con el bingo. A menos que seas nuevo y te acabes de unir. Pero seguramente ya sabes cómo va el bingo. Ahorita no me voy a tener que explicarlo. Igual les dejo el video por si gustan revisarlo. Y ahí está el cinco. Vamos a apostarle a un seis mejor. Vamos, dado, vamos, dado. Dame seis, dame un seis. Cinco, tres, tres. A veces sí me desespero. A veces es casi inmediato cuando me lo dan. Pero bueno, considerando la casilla en la que estoy, creo que me voy a mover al seis, cuatro. Wow, hoy sí que ha tardado. Regularmente me lo dan en el primer o segundo intento. Miren, estoy gastando todas mis piedras de mazo a lo loco. Dos. Ahí está el seis. Es uno de los más complicados. La recomendación es esta, que tiren antes de, es decir, cuando tienen doble de oportunidad. En este caso, pues mirad, ahí voy. Vamos, vamos. Ahí está. Creo que las llaves de épico todavía no las consigo. Me falta creo que solo una. Así que en este tiro la consigo. Miren, ahí está ya mi batalla contra mi dragón de cobre. Vamos a ver si todavía... Uf, me falta mi dragón de sombra, el que me lo piden. Puedes elegir uno más potente. Bueno, este dragón. O... A ver, ahorita regreso. ¿Dónde está mi dragón de congelación? Es uno de mis mejores dragones y lo tengo mal alimentado. Ah, bueno. Vamos a ver si le puedo subir. Ahí está. Sí le puedo subir un poquito más el nivel. Listo. Para que no me derroten tan fácilmente. Espero que no sea el caso. Me falta... Ah, ya están mis 600 piedras. Así que bueno. No me preocupo tanto por eso. Vamos a la batalla con mi dragón de cobre. Batallita. Ay, caray, 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 caray. No sé por qué hizo eso. Me quitó mi dragón de nebulosa. O lo vi mal. O no sé qué pasó. No me quiero arriesgar. Voy a usar una furia de dragón. Para bajarles un poco de energía. Ahí está. Ahí está. Venga, 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 venga. Bueno. Así que dirás cómo le bajé. Pues no. Pero vamos a seguir participando. Listo. Qué más, qué más, qué más. Ahí está. Wow. Me lo derrotó de un solo golpe. Bastante rápido. Yo creo que... Ni modo. Voy a gastar otra furia de dragón. Lo mismo. No quiero perder tan fácilmente. Si ustedes tienen furia de dragón, amigos. Pues aquí es el momento de usarlas. Incluso pude haber activado la misión de furia de dragón que tenía ahí pendiente. Le voy a dar a este para bajarle un poco más de energía. Así ya son dos. Y vamos a ver si el último no me derrota a mi dragón de un golpe. Uy. Aguantó. Pero falta el otro. Híjole. Sí. Yo creo que si quiero ganarlo... Ya me tuve que haber gastado tres furias de dragón con esta. Lo cual se me hace excesivamente costoso. Pero bueno. De verdad quiero el dragón de cobre y tengo los recursos. Pues los voy a utilizar. Ahí está. Ahí está. Sufrieron envenenamiento. Yo creo que mejor le mando fuego. Y a ver. Espero que con eso sea suficiente. Si no, me veré en aprietos. Vientos. Muy bien. Ahí está. Terminada la misión. Y me dan mis 15 pases del capítulo 17. Ya solo me quedan tres. Cada uno me dará 15 pases. Cierto, chicos. No sé si habéis comentado. Pero ahí están más pases para ganar el dragón de Sepujín. Y por ahora vamos a parar. Evento de Dados de Dragón. Que ahí está el bingo. Les comentaba. Miren ahí ya. Vaya avanzando, avanzando. Ahorita me quedan cinco minutos. Pues ahorita me aviento otro jueguito. Y con esto hemos revisado los eventos de la semana. Vamos a ver si ya aparecen en español. Les decía que están aquí en noticias. Y aquí está ya. Ahora sí. Calendario de la próxima semana. Más morra ancestral. Ya la revisamos. A sede de clan. Estamos jugando en ella. Cría contra reloj. Ya también para el dragón de Océano. Ah, bueno. Aquí les comentaba. Bueno, y ahorita me voy a la cría contra reloj. Oportunidad de oro. Ay, Dios. Creo que la oportunidad de oro no la estoy haciendo. O no la vi. Vamos a ver. Oportunidad de oro. Ah, no aparece. Entonces déjenme. Me regreso a leer las noticias. La oportunidad de oro entonces va a estar, supongo, más adelante. ¿O qué pasó? A ver. Ahí ando haciendo cosas extrañas. La oportunidad de oro. Ah, efectivamente. Esta va a estar solo el fin de semana, el 27 de marzo. Y el dragón de la semana, el dragón de Castillo. Entonces creo que por ahora, chicos, vamos a dejar los eventos de la semana, el 23 de marzo hasta aquí. Ya no hay otra cosa que hacer. Bueno, obviamente seguir jugando y seguir participando. Aquí me faltó uno por invocar. Ahorita me regreso a la más morre eterna. Miren, ahí está ya. Vamos a reiniciarla. Y ahorita la voy a comenzar solo para efectos de que ya me empiece. El conteo que damos que me faltaba derrotar con débil y 16 normales, ¿no? Como este da golpes fuertes, prefiero usar los normales y así gano puntos. Venga, ahí ya se pausó en lo que reclama mi nuevo dragón. Eso es, perdón, el nuevo dragón de batalla. Y vamos a abandonar ahorita la batalla. Ya esa me la aviento por separado, chicos. Igual, si quieren que me aviente toda la batalla de mazmorra, pues ahí me lo dejan en los comentarios. Pero por lo pronto vamos a los cruces. Chicos, posiblemente, miren, aquí está nada más y nada menos que mi dragón de negro. Finalmente lo conseguí, mi nuevo dragón legendario. Y lo vamos a colocar donde quiera que tenga espacio disponible. O bien, me voy a dejar aquí junto a mis dragones del zodiaco. No tengo espacio, pero vamos primero a colocarlo aquí. Miren, recuerden que es dragón, que este dragón es parte de una colección. Ahí está y listo. Ahí está, 205 puntos de coleccionista. Luego les hago un video de los puntos de coleccionista. Yo quiero dejarlo aquí. Vamos a quitar uno de estos dragones, el dragón de melón. De hecho, lo voy a vender. Ya lo tengo repetido. Por eso está al nivel 8. Y vamos para acá. Lo vamos a colocar justo aquí para tenerlo a la venta. De nada me sirve tenerlo en la cámara de dragones. Vamos a eliminar también este dragón de guerra. Como les había comentado en otro video, dragones de guerra tengo un buen. De hecho, les he estado diciendo, miren, aquí se ve otro dragón de guerra. Y ahí le vamos a dar espacio. Ah, pero mi dragón de Ashkelon es del tipo ancestral. Así que vamos a buscarle un hábitat ancestral. Que aquí tengo dos. Y miren, justo aquí los dos dragones que les acabo de mencionar. Dragón de melón y dragón de guerra. Ahorita está muy pequeñito. Lo voy a mover para acá. Y mi dragón de Ashkelon. Ah, qué belleza de dragón. Vamos a colocarlo en un hábitat ancestral. Y ahí está el primer dragón de la revuelta de Kot S. Y miren, listo. Difícilmente voy a conseguir ese pujín. Aunque Artova todavía tengo esperanzas de lograrlo. Wow, 405 puntos de coleccionista de dragón. Muy buenos. Y ahora sí. A lo que les decía. Como saben, aquí está el dragón de la semana. Que lo consigues con el dragón de anguila y el dragón de cyborg. Porque ahorita, o bueno, por lo pronto no lo voy a intentar. Lo voy a intentar un poco más tarde. Y esta segunda parte del video, chicos. Lo que les quería comentar. En el minuto 22, 29, 22, este, 44. Es la parte en la que les explico brevemente. Cómo son los cruces encantados. Miren. Basta con ir a la cueva de cruce. Y le dan clic aquí. Y pueden ir viendo todos los cruces encantados que pueden conseguir. En mi caso, tengo ya muchos de estos por el tiempo que llevo jugando. Y la primera observación que les puedo hacer es que mientras un dragón está en cruce. Pues bueno, no puedes ponerlo a cruzar. Ya sean en tu otra cueva de cruce. Y bueno, ahí está el dragón de leopardo. Que lo formas con viento y fuego. El dragón de tortuga. Que lo formas con planta y viento. El dragón de floración. Que lo formas con agave y nube. Y bueno, algunos tal vez no me acuerden. Ahí está el dragón de semilla. Y el dragón de... Creo que es el de payaso, si mal no recuerdo. Dragón de hormiga con toxinas y con arcilla. Y bueno, el dragón de ámbar. Dragón de gorila. Dragón de origami. Dragón de búho. Dragón de hipótesis. Una recomendación, chicos. Van a ver dragones que se repiten para los cruces. Por ejemplo, dragón de agave. Si lo pueden ver, yo tengo ahí nivel 65. Y nivel 6 de encantamiento. No es para el dragón de floración. Pero sí para otro tipo de dragones. Otro que acabo de ver aquí es el dragón de tribu. Ahí está. Dragón de tribu con nivel 50 y nivel 5 de encantamiento. ¿Por qué? Porque para algunos dragones son necesarios a cierto nivel. Miren, por ejemplo, yo tengo la colección bastante avanzada. Pueden ver ahí dragón de mermelada. Dragón de tigre. Dragón de rock. Rock o rockero, no recuerdo. Dragón de imán. Aquí están estos dos dragones. Dragón de lava. Dragón de fuego azul. Algo así. Miren, aquí otra vez. Por ejemplo, para lograr el rinoceronte. Tienen que subir de nivel tanto a dragón de tribu como a dragón de ceremonio. La verdad es que yo les recomiendo que ambos los suban a cierto nivel. Y que los utilicen como parte de sus estrategias para atacar otros dragones. Porque los van a ocupar. En mi caso, por ejemplo, peluche. Dragón de superhéroe y dragón de discoteca. Dragón de zarza. Estos dos dragones. Y este dragón de escarcha. Y este otro dragón. Miren, nada más aquí. Por ejemplo, este dragón. Lo voy a ocupar a un nivel. Lo ocupé a cierto nivel. Y ¿qué pasa? Acá lo voy a volver a ocupar nuevamente. Miren, el dragón de fósil. Entonces, pues les recomiendo que lo suban de nivel. De hecho, este va a estar a nivel 5. Yo el cruce que quiero intentar ahora es el dragón de orca. Como pueden ver aquí, Agave me lo da ya sin ningún mensaje. Está listo. Y por ejemplo, aquí este otro dragón. Que es el dragón de escarabajo. Me pide que debe estar encantado a un nivel 5. Entonces, aquí inmediatamente me da el botón de encantar. Ahorita no lo voy a presionar porque creo que... Bueno, a ver si no estaba mi juego. Ahí está. Miren, listo. Aquí me dice que lo puedo encantar a nivel 5. Necesito precisamente el nivel 50 para subirlos hasta el nivel 5. Le voy a dar a encantar. Y debería estar listo para el cruce. Y digo debería porque, bueno, sí lo va a estar. Pero ahorita, pues, el cruce comienza en 4 horas y 25 minutos. Necesito esperarme un rato para intentarlo. Entonces, bien, chicos. Esa es la segunda parte que les quería comentar. Cruces encantados. Están disponibles dándole clic al corazoncito que aparece en... Aquí está la estrella con corazoncito de aquí de su cueva de cruce. Y basta con seleccionar la opción de lo que quieran cruzar. Y ahí están cómo pueden conseguir más dragones o más dragones diferentes en su colección de dragón. Y bueno, chicos. Creo que es técnicamente todo lo que les quiero compartir el día de hoy. Les deseo mucha suerte en todos sus eventos. Y si tienen dudas, preguntas o sugerencias, se los agradezco. Si me lo dejan en los comentarios. Yo por ahora me despido. Y espero les haya gustado el video. Hasta luego. Chao, chao.